oh 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 oh. ¡Toma de mamos pa' que mi gata prenda los motores! ¡Toma de mamos pa' que mi gata prenda los motores! ¡Toma de mamos pa' que mi gata prenda los motores! ¡Que te preparen que es lo que viene pa' que le déjale. Mami que yo se que tú no te me vas a quitar Lo que me gusta es que te le han llevado Todos los riquenes ella sale a vacilar